Estamos por CX30 Radio Nacional, 11.30 AM por aire, radionacional.com.uy para el mundo por internet. Te podés comunicar con nosotros al 093-829-272, 093-829-272. Estamos en Facebook, en donde estamos, así es el nombre de nuestro dominio. Por Twitter, arroba en donde estamos. Por Instagram, en donde estamos, Uru. En nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos. Ese es nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos. Y estamos en un país donde la industria del paro es impresionante. Si tuviéramos tanta industria como la del paro, seríamos un país rico. Funcionarios del correo uruguayo se movilizan por falta de recursos. Estoy viendo acá. Trabajadores de la salud convocaron paro parcial en reclamo de un ajuste salarial. La respuesta de Saldain, mentor de la reforma de la previsión social, bueno, ante reclamos de cooperativa de transporte por esas reformas. Después dice el ministro Mieres, es un anteproyecto, y ya salimos con un paro, por las dudas, ¿no? Ya entramos a hacer paros por las dudas, ante este anteproyecto de la reforma de previsión social. ¿Qué reclama COFE? ¿Qué servicios se ven afectados por el paro este jueves? La industria del paro es impresionante. Seríamos un país desarrollado. Seríamos realmente, no sé, Finlandia, quizá Alemania con menos población, pero seríamos un país desarrollado. Profesores y estudiantes paran este martes 24 horas. Mirá qué sindicatos adhieren, dice el observador. ¿Cuáles son los sindicatos? Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria. Está con nosotros el diputado Gabriel Giannoli. Me está escuchando atentamente respecto a todo esto que voy diciendo. La lista de paros, y puede seguir, ¿eh? Podemos seguir, pero... Totalmente. Estamos en un país parado. Pero eso era dentro de lo previsto. Lo había dicho aquel con la bola de cristal, ¿no? El mago. Sí. Iba a ser una lógica de siempre. Yo siempre bromeo con esas cosas, con lo patético y predecible que son los sindicatos. Cuando llega julio, históricamente, todos sabemos que el supergas va a faltar. Sí, lo habías dicho. Esperan ese momento. En el año no tienen ninguna reivindicación. O sea que asocian la reivindicación al perjuicio que le ocasionan a la gente. Eso es lo único preocupante. Ahora se suma un condimento más. Asocian la movilización a perjudicar al gobierno. Porque esto es la gota que ellos creen que es la gota que orada la piedra. Y a diferencia de erosionar al gobierno, con todo lo que le ha pasado a este gobierno, tendremos que tener una aprobación del presidente de un 15%. Si fuera real lo que ellos dicen. Sin embargo, tenemos un presidente que goza de buena salud y una población atenta que parecería que hay un 30% por una cuestión ideológica que sigue manifestando su desconformidad. Me pasa todos los días cuando recorro. El otro día me sorprendí en Casavalle, en la cuenca de Casavalle, con autoridades del Ministerio del Interior, lleno de vecinos, con diputados del Frente Amplio. Y el mayor reclamo era hacia el alcalde. Iluminación, veredas en condiciones, ordenamiento territorial para que no se sigan generando inconvenientes en las construcciones que ya existen. Y bueno, la policía hace todo lo que puede. Pero ahí volvemos a lo del principio. Se le reclama a determinadas personas cuestiones que están fuera de su alcance. Como es el caso de la policía. Se le reclama a la policía que meta preso a todos los que están delinquiendo. Quien mete preso es la justicia. Claro, claro, sin duda. Sí, claro. La policía lo que hace es reprimir el delito, nada más. Lo saca de la vía pública o del lugar donde está haciendo y después a la justicia. Desde el momento que tenemos en el nuevo código del proceso, la flagrancia, podés poner cámaras y ver el tipo afanando, que si no lo agarrás en el momento, no va a ir preso. Te puedo hasta saludar por la cámara. Grandes inspiradores de esa reforma de la flagrancia, grandes inspiradores fueron Bonomi, por ejemplo, con su ministerio, cuando quitaron las cámaras de filmación y el personal para que Moravito se fuera caminando por cárcel. Está igual. Vamos a hacer esto todo mal. Así el país se da cuenta de que esto no se puede hacer y vamos a hacer las cosas bien. Capaz que era por ahí, nosotros estamos mal pensando y consideramos otras cosas. Fue un disparate. Lo digo irónicamente esto, pero fue un disparate lo que pasó. Pero eso, viste, que pasa de largo, pasa de largo y ya no hablamos más. Va a haber que hacer una gran nota o una investigación periodística sobre el tema de Moravito. ¿Cuándo vino el país? ¿Cómo estuvo detenido? Orden de Interpol. Y ese era un pesado de verdad. Ese era un pesado. ¿Verdad que estaba con orden de extranjera? No era el caso Marcet que lo han puesto de tanto mirar, parece Netflix, lo han puesto a la altura del Chapo, a la altura de Escobar, cuando es alguien que es amigo de un capo o había un capo que estaba preocupado por su amigo Marcet, que fue sobreseído de todas las causas previo a la llegada de nuestro gobierno. Pero ponele que Marcet también, que sea un narco, pero en este caso, Marcet, no tenía orden de captura en Uruguay. No tiene una causa abierta en Uruguay. Y a su vez, tampoco tiene una orden de captura de Interpol. Por lo tanto, si Uruguay no le daba el pasaporte, tenía razón el diputado Schipani, lo iban a deportar. No es que Uruguay le dé un salvoconducto tampoco. No tiene nada que ver con lo de Rocco Morávito. No es que Uruguay, al darle un pasaporte que se equivocaron, por algo saltó al fusible con el subdirector de Servicio Civil, de Dirección Civil. Igual se hubiera ido. Se hubiera ido igual. No es lo mismo que lo de Rocco Morávito. Rocco Morávito hoy está preso. Está preso ya en Italia con una orden, con una pena altísima. Yo no recuerdo los años, pero tiene una pena altísima de prisión. Sí. Las explicaciones... Ayer el tono del interpelante Vergara arrancó muy bien que él pretendía llegar juntos o una explicación. Todo terminó en una gran explicación contundente por parte de los dos ministros y terminaron pidiendo la renuncia. O sea, volvemos a lo predecibles que son de que el tema es la noticia del momento. Sí, sí, sí. La noticia del momento. Bueno, acá se actuó ajustado de derecho y si hay alguien responsable es ese decreto que ahora aparentemente no lo firmó Mujica, lo firmó Astori, parece, de 2014 donde si no tenías antecedentes este... Claro. Todas esas cosas asociadas que han involucrado a la juventud en el tema este también, ¿no? Porque ahora los estudiantes... Increíble, ¿no? Que los estudiantes cuando sabemos que tienen problemas de educación se nieguen a la transformación educativa. Entonces, es bastante complicado pero era algo para lo que estábamos preparados también, guarda. Sí, sí, sí. Porque un día sí y otro también el embate va a ser ese. Claro. Y tenemos que saberlo. Y la rendición de cuentas que terminó la semana pasada en diputados terminó demostrando eso. Por tema, Rubén, se anotaban ocho, nueve legisladores del Frente Amplio y hablaban ellos. Y hablaban de cualquier cosa que se le pudiera ocurrir. Porque en definitiva la transmisión es lo que buscan, no el sentido común. antes porque no, pero... Yo tengo un amigo que dice, vos sabés que cualquier senador y diputado del Frente Amplio yo creo que de noche abren la heladera y sonríen, miren a la cámara porque viste cuando abrís la heladera sale la luz de la cámara, ¿no? Porque están buscando todo el tiempo eso, es decir, la estrategia de ellos es buscar cámara, están en la palestra pública, marcar la agenda. Fíjate vos que esto, este punto de Marcet que si bien tiene su contravención institucional, hubo un error, el ministro lo explicó, además ordenó una investigación rápidamente, una investigación sumaria administrativa, ya estaba esa investigación en curso cuando fueron por la interpelación al ministro, ya estaba en curso y por eso salta lo de este señor este señor este bueno que fue destituido ahora, ¿no? Que fue separado del cargo. Sí, claro, el subdirector de... El subdirector, claro, claro, y además este... Lacoste, exacto, no me salía el nombre, Lacoste. Yo le decía también a un amigo, este, fue muy contundente el ministro Heber y yo creo que lo mejor que pueden hacer desde la oposición es hacer calentar al ministro Heber porque cuando el ministro Heber se calienta parece que tiene más lucidez, parece que tiene que calentarse para explicar las cosas mejor, porque eso, yo lo veo un hombre muy serio que está abocado a la tarea, no olvidemos que agarra un fierro caliente porque era el ministerio del emblemático Jorge Larrañaga que era el abanderado de todo esto, de la transformación profunda de la seguridad pública, que tenía la camiseta puesta porque estaba estudiando en el tema, estaba por dentro del tema y bueno, imprevistamente, de modo lamentable se muere, fallece el doctor Jorge Larrañaga y le dan este cargo a este señor que tuvo que aprender además, sobre la marcha. pérdida terrible. Seguro, y hola, sí, se quedó un poco la señal de sonido y bueno, con esa pérdida terrible, vos perdés un clase A, perdés una persona muy calificada que estaba desarrollando un ministerio que seguro, estoy seguro, hubiera sido de los mejores ministerios de este gobierno, bueno, lamentablemente perdemos a Jorge Larrañaga como país, me refiero, no como país, yo no estoy hablando en términos partidarios, como país lo perdemos como ministro y aparece Luis Alberto Heber y muchos dirían y yo que sé cómo será, yo mismo decía yo no sé si estará a la altura y bueno, va demostrando que sí, que tuvo que ir aprendiendo, se metió, se mete en los temas, un tipo serio, muy experimentado políticamente, es un profesional de la política y no está para, vamos a darlo claro, no está para la bobada, entonces, interpelar estas cosas a veces sirven porque en definitiva lo colocan a él en la posibilidad de explicar todo lo que ha sucedido, y hoy está enfrentando a la prensa y sale a hablar tranquilamente de todo lo que se va desarrollando en el Ministerio del Interior, eso lo quería destacar. Lo que tú decís es real, interpelar es una herramienta buena que nosotros no rechazamos, al contrario, el gobierno ha tenido esa postura de que vengan permanentemente y han salido fortalecidos, yo siempre recuerdo la de Javier García, salió fortalecido, recuerdo la del propio Heber, la anterior, salió fortalecido, en esta misma, Bustillo y Heber salen fortalecidos, ¿frente a qué? Frente a la opinión pública y frente al ciudadano pensante. La ministra de Economía sale re fortalecido. No hay que funcionar sin estar viciado de un interés ideológico. Claro. Y ahí es donde uno dice perfecto, esto fue buenísimo, trascendió en todas partes y se enteró todo el mundo. Qué importante que es. Otra cosa, Gabriel, quería decirte esto, otra cosa, cuando dicen ponen el grito en el cielo y vergar y qué será de la imagen del Uruguay, esto perjudica la imagen del Uruguay. Bueno, primero lo que más perjudicó la imagen del Uruguay fue que se fuera por la cárcel central caminando roco morávito que era un peso pesado del narcotráfico europeo requerido por la justicia con un pedido de extradición requerido por la justicia italiana y además se va de nuestro país. Eso primero. Pero además, si este señor, Marcet, pasó por distintas aduanas, pasó por Francia, pasó por Turquía, pasó por, creo que por Bélgica, bueno, esos países no tenían ningún tipo de filtración, no tenían ahí una inteligencia policial que ya lo detuvieran ahí. Ahora, Rocco Morávito mismo, un peso pesado, se le fue a Italia, andaba por el mundo, entonces quedarían pegados Italia, los países europeos. ¿Qué quiero decir con esto? Es una cuestión que está pasando todo el tiempo. El narcotráfico como una superorganización multimillonaria, pesada, con muchos vínculos internacionales, también están demostrando a las claras en sus movimientos que hay una especie de circo y de cierta irrealidad en esos supuestos países tan desarrollados que tienen tanta inteligencia porque se le filtran como por un colador por todos lados. Entonces, no es que quedes pegado porque sos el país que un narco está en Dubái, entonces, no, eso está pasando todo el tiempo con todos los países que están buscando narcos por todos lados y se les escapan. es decir, no, no es que queda pegado Uruguay, ¿no? Yo lo estoy justificando, no lo estoy justificando, no es un caso catastrófico que quede pegado por eso. Hoy las autoridades, y el ministro lo dijo en una entrevista, la propia de, jamás hizo un planteo en un reclamo Uruguay de nada, nadie ha hecho un reclamo, es el ruido de esta gente que en definitiva tuvo ese elemento que le ayuda a tener un par de titulares y bueno, y quedará, quedará por eso. Mirá que cuando uno busca encuentra y ahí está el Frente Amplio tiene que hacer su autocrítica, no la han hecho aún. No la han hecho. Aún no han hecho su autocrítica porque ellos dicen no, la autocrítica la hacemos en la calle Colonia, bueno, ¿cuándo la van a hacer? El otro día pasó inadvertido un dato te doy nomás que para profundizar otro día. Se oponen a las operaciones unitas, las operaciones unitas que son, que antes eran sí operaciones de guerra, de guerra en tierra, ahora se transformó esa operación a los nuevos tiempos y bueno, es de preservar el orden en el mar, salvataje, montón de actividades que tienen que ver con los nuevos tiempos y con nuevas tareas asignadas y que Uruguay le hace bien que otros países y sus fuerzas armadas nos instruyan y ellos no la votaron y ponen cuestión y tal, que desde 2005 nos dicen que no se votaba, fíjate que nosotros sorprendidos desde el año 86 siempre se votaba una ley para habilitar que fueran embarcaciones y personal a las unitas, resulta que de 2005 el Frente Amplio no acompañó esto y bueno, cuando vuelve nuestro gobierno empieza nuevamente la misión, el otro día votamos una y hurgando un poco nos encontramos que no es real que durante 2009 y 2010 gobierno del Frente Amplio se participó de las misiones unidas pero se participó por decreto ministerial no pasaron por el Parlamento ni Bayardi ni Rosadilla pasaron por el Parlamento violentando el artículo 85 de la Constitución numeral 12 que dice que la Asamblea General es quien tiene la potestad de negar o habilitar la salida de tropas del país o sea el propio Frente Amplio por la puerta del fondo habilitó ir a las misiones o sea violentando lo ideológico que ellos nunca iban a participar con Estados Unidos ¿verdad? y también disposiciones constitucionales violentando disposiciones constitucionales violando la Constitución y eso pasó el otro día se lo hicimos saber y está la constancia y está la versión taquigráfica lo que quiero decir que cuando se ponen tan apegados a la ley a los detalles cuando a ellos les parece se olvidan y bueno y ahí también otro caso de que los políticos estuvo por encima de los jurídicos en ese caso esas cosas nos van a pasar van a continuar pasando y bueno ahora veremos que otras cuestiones salen y luego de enfriado esto seguiremos con Charles Carrera también a ver qué pasa y sí lógico porque lamentablemente se entró en una lógica de la retórica que ellos sostienen para su masa de militantes ese es el problema no le están hablando al pueblo uruguayo ellos le están hablando a ese núcleo duro del 28-30% que tienen que preservar para tener los escaños además para tener sillones en el Senado diputado y tener presencia política entonces están fogoneando en ese discurso todo el tiempo a ese 30% digamos así de masa militante eso hay que tenerlo claro esa es la lógica del discurso que instalan uno busca una lógica a veces y no la termina de encontrar pero está vinculada a lo que tú dijiste va por ahí no va por los problemas va por la cuestión de los votos claro la última encuesta que da un muy buen porcentaje al presidente habla de que uno de cada cuatro frente amplistas está de acuerdo con el presidente el presidente mejor aprobado de toda América Latina sabías pero uno de cada cuatro frente amplistas y sí claro de 25 en 100 ellos le tienen que seguir hablando al discurso duro ese porque se están perdiendo votos no olvidemos que perdieron ocho bancas ocho bancas son 200.000 votos si no endurecen el discurso si no hacen esa lógica de mundo paralelo por lo menos consolidar lo que tenemos claro bueno sigue el de sangre ellos necesitan consolidar y a través de esta fórmula a mí me sorprendió el otro día encontrar una señora sola en Villani Raffo tenemos que ir cerrando me dice el operador este Gabriel sí no decime 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 me sorprendió gente gente ya de unos 70 años y ahí está la comprobación de que el núcleo duro del frente amplio tuvo que salir aquel núcleo de la revolución de Fidel bueno de todo lo que ha caído por todas partes que no lo quieren ver solo ellos en un mundo como el que tenemos y bueno y por ahí está la lógica de ellos no seguir perdiendo votos y generando estas cuestiones para consolidar su barra digamos pero bueno está bien es lógico es así es así nosotros seguimos para adelante trabajando y cumpliendo con lo que nos comprometimos con la inmensa mayoría porque en definitiva acá lo que se puede decir es que el presidente está cumpliendo con lo que comprometió con quienes lo votaron por supuesto que no va a conformar a todo el mundo pero sí con quienes lo votaron abrazo Ariel muchísimas gracias un abrazo nos vemos la semana que viene buena jornada para ti conversamos con el diputado Gabriel Giannoli por el partido nacional en su columna de los martes nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para saber en dónde estamos chau